Silvia, mírame, mírame, mírame Silvia, vete a probar Silvia, prueba, prueba el capito, vaya a probar el capito, vete Silvia, Silvia, vete a probar que yo sé, ahí va, cuidado Silvia, vete y prueba el gran trabajo de este señor Silvia, por favor, vete, ahí está Silvia, sigue Silvia, sigue Silvia, vete hacia la barra Silvia, hacia la barra Silvia, no, 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 la barra Silvia, prueba la barra, y ahora, claro, espérate que voy a felicitar como manda el código de honor italiano, no te sobra nada, gracias, gracias, si es de rifare la rifacciamo, ¿qué? es de rifare, de rifare, de rifare, de rifare, de rifare, de rifare, ah, again, lo siento, pero, si tiene, tiene más pechas que Soraya, que tiene más pechas de tú, y que yo también, no, Estefano, Estefano, no, no, basta de broma, esto es una disciplina que cuesta, es troppo difícil, yo voy a intentar subirme, voy a intentar no romper nada, no se lo doy a él porque es italiano igual, a ver, Estefano, vamos allá, eh, cuidado por favor Silvia, sí, mira, voy a hacer el banderín, ¿vale? primero, es que eso, es que eso, es muy difícil, es que no es una bandería, es muy difícil, es increíble, ahora, la bandería con una mano, una mano y un pene, un pene, un pene, un pene, ahora, con viento del norte, Silvia, es loca, loca, Estefano, voy a valorarte de otra manera después de subirme aquí, esto es más fácil de lo que pensaba, y los besos para compadres.